Estamos hablando de 29 años de carrera, en los que obviamente has de haber tenido momentos en los que tenías que, por más que quieras, poner en armonía las situaciones. Habrá momentos que uno se pierde. ¿Cuáles serían esos momentos que dices, ay, cómo no debí de haber dejado de ir ahí? Me habría encantado estar cerca de papá cuando él se fue. Yo estaba grabando La Fea Más Bella con Jaime Camil y con Angélica Vale. Y me llaman por teléfono mamá a la madrugada, me dice, papá tuvo un accidente aquí en casa. Y claro, yo estaba en medio de la grabación, la producción se portó increíble conmigo, me hicieron grabar todo lo que competía en un mes al aire. Lo grabé en cuatro días, entonces fueron mañana, tarde y noche grabando escenas mías, se portó muy bien la producción. Llegué, el papá tenía muerte cerebral, entonces eso sí, es algo que me marcó y hasta el día de fecha realmente me emociona el paso por mi memoria, porque me habría encantado estar de la mano con papá. Me tocó llegar, soy el hermano más grande, tomar la decisión de desconectarlo porque él tenía muerte cerebral, pero estaba conectado a una máquina. Entonces esos son los momentos que uno se pierde. Enterrar a papá y volver a trabajar en una comedia. Entonces sí son cosas, son esos contrastes a los que te enfrentan a nuestra carrera y la vida de mucha gente. Oye, mi Juan, rápidamente, van a entrenar chavos rucos. ¿Qué tal el proyecto? ¿Qué es un chavos ruco? ¿Cómo lo viviste? A ver, ¿qué es un chavos ruco? Para que la gente lo entienda, chavo es joven, ruco es viejo. Entonces chavos ruco es una palabra que se usaba muy peyorativamente, de manera muy peyorativa. Pero hoy ser un chavos ruco, hoy yo soy orgullosamente chavos ruco. Tengo la energía de un joven y tengo la experiencia de un hombre grande. Entonces es una gran combinación y creo que es un nuevo grupo etario que se abre, que va de los 40 a los 65 años y estamos incluidos muchos de nosotros. Así que viven los chavos ruco. Felicidades al chavos ruco. Muchísimas gracias. Gracias.